Si no llegamos antes que tu hermano, no tiene gracia, no es sorpresa. Sorpresa, ¿me hace decir que no lo sabe? Lilia, buenas noches. Muchas gracias por estar acá esta noche, acompañándonos en este homenaje a mamá. A ver, ¿esos hermanos de la cumpleañera? ¡Eh! ¡No sean tan amargados! ¿De qué es tu madre? Ella está al tanto de todo esto, ¿no? ¿De esto de qué? De toda esta murga que armó. Me imagino que se vea ella. La mesa más divertida. Luego que invertiste. Es un recuerdo que le va a quedar para toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!